Esta desesperada madre familia junto a sus cinco hijos huyó de Yurimaguas porque su esposo supuestamente le venía maltratando desde hace mucho tiempo. Actualmente están en Tarapoto buscando apoyo solidario ya que temen volver a su lugar de origen. ¿Alguna vez te ha dejado con heridas de gravedad? ¿O te ha dejado muy mal heridas? Sí, no se golpeaba cuando se borrachas. ¿Y de sano también? ¿Sano también, sí? ¿Y eres el padre de los cinco? Sí. ¿Y ahora cómo haces para mantener el fin? Ahora yo puedo trabajando, los adelante sacamos mis hijitos, todos mis hijas. Sí. ¿Cuánto tiempo está sufriendo así? Él está sufriendo hace cinco años. ¿Cinco años? Sí. ¿Qué padece? ¿Qué tienen? Tienen paradas de celebrar. Ah, paradas. Sí. Y que había una madre con sus cinco hijos y que los niños no tenían ni siquiera dónde dormir, ¿no? Que un colchoncito pequeño tenían que alcanzar prácticamente los seis. Entonces nosotros nos hemos preocupado de conseguirle sus colchones, su cama. Hemos traído tres colchones, hemos traído una cama. Este, y le hemos traído, le estamos trayendo dinero en efectivo a la señora, le estamos trayendo víveres y, bueno, ¿no? La, y también la promesa de que esto es una ayuda de emergencia. Hemos tenido que apelar a la solidaridad de tanta gente buena, felizmente, que nunca nos da la espalda, ¿no? Ella viene, este, huyendo del esposo que le maltrataba mucho por yurimaguas, es lo que ella dice, ¿no? Y que, este, ya no aguantando esos maltratos, este, incluso tomaba mucho licor y, bueno, ¿no? No, siempre, este, le daba, pues, a golpes, ¿no? Entonces ella viene acá y ahora ella dice que, ¿no? Que va a salir adelante por sus hijos, ¿no? Y creo que la sociedad, a todos, nos compete poder ayudar, poder velar, poder, este, cambiar, de repente, un poco la calidad de vida de estos niños, ¿no? Están sin estudio, están, están, este, en una situación bastante difícil. Estamos viendo a la señora, no cuenta con una mesa, no cuenta con sillas, no cuentan con condiciones estos niños, ¿no? Para poder, este, hacer su vida normal, ¿no? Y un pequeñito que está con una parálisis cerebral que, de hecho, a las, a todos los niños los involucra con los síntomas que tienen. A Dios gracias que ya el sector salud se ha interesado y nos cuenta la señora, ¿no? De que se la han llevado para que le hagan un diagnóstico. Y, bueno, el diagnóstico que da el centro de salud es parálisis cerebral. Y, bueno, que el niño seguramente va a ser alimentado con una leche especial. Pero, mientras hay vida y un cuerpo, todos estamos en la obligación de ayudarles a luchar, ¿no? Esta mañana, Manos Unidas les llevó apoyo consistente en tres colchones, víveres, una cama y dinero en efectivo, ya que por este cuarto tienen que pagar 200 soles mensuales. Cualquier apoyo para ellos se pueden comunicar con el número de Manos Unidas, ya que no tienen teléfono celular para responder las llamadas. ¡Gracias!